y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy te voy a mostrar el nuevo book que ha salido crack un nuevo método nuevo book para poder conseguir o sea como bullear este personaje del torre de bulla crack que se parece a la nueva skin chicos no se digan ustedes en los comentarios cuál es mejor skin la de bulla o la de torre de bulla chicos guarden ustedes crees que es mejor skin díganlo de verdad cual cree usted que es mejor esta que acaba de salir o la de cobra crack digan ustedes chicos quiero enseñarle el book para conseguir tenemos 10 mil diamantes quiero enseñarle el book pero antes de quiero decirle que voy a estar regalando una recarga de mil 60 diamantes un pase élite gratis y un personaje gratis solamente tienes que compartir este vídeo darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones y estarás participando para una recarga gratis crack tú puedes elegir entre un pase élite gratis un pase élite gratis el que quieras vos el que quieras o puedes elegir un personaje gratis así es que dime en los comentarios cuando con miren los requisitos primeramente los requisitos compartir el vídeo darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones también puedes crack también puedes ojo con esto también puede escribir ahí en los comentarios cuando termine de hacerlo vas a comentar listo lobo negro ya estoy participando y yo voy a estar revisando a ver si es cierto y si no crack no participas así es que valiste así es que si estás participando correctamente pues mucha suerte para todos chicos un pase élite una recarga y un personaje gratis crack tenemos más de 10 mil diamantes gratis para sortearlo chico quiero decirle que iba a sortear un una skin horita crack iba a sortear este skin en directo iba a sortear este skin en directo pero muchas personas crack en el chat mejor prefirieron crack mejor prefirieron muchas personas en el chat mejor prefirieron que le mandara dos pases élite crack dos pases élite los ganadores lo estaremos en el vídeo de mañana mañana crack lo estaremos subiendo ya se lo enviamos así es que ya saben chico vamos a ver si sacamos la skin ahí está crack miren el truco le quiero enseñar el truco crack que le me estaba olvidando crack miren cómo se bugea esta torre del rey miren cómo se bugea chicos eso es lo que le quiero decir este buque hay para sacar la fácil chico sin diamante la vas a poder sacar si haces este buque miren cómo se bugea chico miren que tenemos el internet prendido miren cómo se bugea le voy a enseñar a cómo bugear la cómo bugear la torre del rey o sea la torre bulla para que consiga todos los diamantes que quiera y con eso pueda conseguir la skin bien te voy a enseñar los trucos el book para que lo hagas en tu cuenta chicos recuerden que solamente la persona que compartan este vídeo le den like se suscriban y activen la campanita de notificaciones participarán para una recarga gratis ok cerramos y entramos ahí si crack presten mucha atención al bus chico presten mucha atención al book presten mucha atención para que lo hagan en su cuenta chico más de 10 mil diamante para sorteos así es que activen su campanita crack siempre regalamos la recarga chico escríbanme en mi instagram y por ahí es que repondo todos los mensajes y mucha persona me escriben en el directo es en mi instagram chico en mi instagram chico aquí está aquí está la torre del rey más de 10 mil diamantes chico más de 10 mil diamantes aquí está la torre del rey aspecto vamos a ver miren aquí chico cómo funciona eso son los son los tenis todo viene por separado lo cabello y la ropa todo crack también trae los ojos chicos cómo funciona cómo funciona esto pues fácil miren crack traen sus emotes y están demasiado fachero el emote mira la animación eso es emote exclusivo hemos de exclusivo chico mira y crack uy hermano aquí este emote líder ese es para bailar crack que pueden bailar todo uy hermano crack chicos si quieren que traigamos un vídeo girándole con más de 10 mil diamantes a este evento quiero que este vídeo llegue a la meta de mil like chico mil like si podemos yo sé que si podemos reventar mil like y traemos el evento en vivo gastando más de 10 mil diamante para sacar este evento chico mil like y lo traemos y le voy a enseñar el bus también para que lo hagamos en la cuenta chico nada más tienes que desactivar el internet y activarlo crack desactivar el internet y activarlo eso es todo chico desactivar el internet muy rápido y volverlo a activar no me gusta decir este bug porque muchas personas dicen que no que no le funciona crack este bus es exclusivo es como yo me saco todo a las esquinas todas las esquinas miren ahí cara que el morado es como yo me saco todas las esquinas crack todas las esquinas las saco así crack como ven acá tenemos el bulla miren acá donde lo tenemos equipado crack el cobra es más bonito crack el cobra es más bonito no tenemos emotes exclusivos aquí pero el cobra es más bonito de verdad y el otro es lindo pero el cobra es más lindo si estoy equivocado díganmelo en los comentarios chicos recuerda compartir el vídeo darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones y por último pero no menos importante tienes que crack tienes que seguir en todas mis redes sociales ya saben chico muchas gracias a todo y hasta la próxima